Si tuvieras fe un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, saludarán. Y los enfermos se sanarán, caminarán, saludarán. Y los enfermos se sanarán, saludarán, saludarán, saludarán. Difuntos para la Santa Misa. Don Edgardo González Martínez, fallecido el día de ayer, el resto de cerda. Samir Jiménez García, Teresa Rodríguez, Samuel Esra González Medina. Dionisia Hidalgo Acosta y Don Rubén Álvarez Escobar, inscripciones ambos de su querida familia. Nataniel Sosco, Virginia Campis, Rebeca Vadillo de Martínez, en su cuarto año de fallecida. Ana Inés Ávila Casiani, el odio a Sandoval de Ahumada. Hernán Navia, Orlando Ceballos Guzmán. Jorge Zagarra Adames, en de Canado Canedo Acosta. José Antonio Hernano, Régulo Arturo de Castro, tiene un año de fallecido Don Régulo. Intenciones de sus hijos, intenciones de Ana Luz, Diana de Luz y de Régulo Rafael. Rodrigo González Ricardo, en sus seis meses de fallecido. Julia Rocillo de Gallardo, en sus seis meses. Miguel Zambrano Verdú, Marisa Pacheco de Solano, fallecido. Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendé. José Roberto Ospino Vanegas, que moría en su cumpleaños. Adolfo López Alonso, su tercer año de fallecido. Intención de su mamá, la señora Margot. Kelly, Udí, Alandete Álvarez. Intención de sus hijos, Kelly y Julio, y de sus nietos. Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo Díaz, hijo. Oramos también por la que el Señor le conceda la salud a Don Aldo Luis Díaz. Andrés Avalet, a Udí y a Delfa, a Udí y a Osvaldo. A Doña Edith de la Rosa de Jacir, William Amín, a Mónica Yard. A Silvana Jaramillo, a Cecilia de la Peña y a María Claudia Jiménez. Oramos una nación de gracias por la recuperación de Edwin Africano Borino, de la familia González Russi, a María Ucidador y San Julio Estadeo, por las intenciones laborales de Isabela Bolívar Moreno. Oramos también por la familia Rizcala Lozano. Damos gracias a Dios por el nacimiento de Juan Diego y Juan Martín. Por la herida de sus papás, Don Giovanni y Doña Laura. Ofrecemos esta acción de gracias a la Santísima Virgen, en su inmaculado corazón, intenciones de su señora abuela. A el corazón de Jesús y de María, protección y bendición para la familia Costa, Luis Fernando y Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia y las necesidades de Julio en Carolina. Prosperidad y protección, familia Farero Maestre, para que la vacuna en proceso de prueba ya llegue de manera eficaz a toda la comunidad humana. Recomendamos todos a la Eucaristía, como siempre les digo, Dios alcanza para todos. El poder de Dios y la misericordia y su amor son infinitos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, de Dios Hijo Jesucristo, de Dios Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos muy amados, bendecimos al Señor por nuestra posibilidad de cerrar la misa y le pedimos también el perdón para poderlo hacer de manera digna. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Tú, que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú, que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú, que siempre nos perdonas, Cristo, ten piedad. Tú, que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Amén. 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 ilia. Amén. Amén. venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era niño oraba como un niño, sentía como un niño y razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado, entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra quedan la fe, la esperanza, el amor. Estas tres. La más grande es el amor. Palabra de Dios. Se alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez puertas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores y los vítores. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, aleluya al Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor. ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿Con qué los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que cantan a otros. Tocamos la flauta y no bailan. Cantamos lamentos y no lloran. Pues vino Juan, el bautista, que ni comía ni bebía. Y dijeron, tiene un demonio. Y dijeron, viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, miren, que comerón y que borrachón. Amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Entonces, voy a decir dos detallitos de este texto del Evangelio. Mi pretensión es que ustedes se vayan como familiarizando. A mí me gusta decirles cosas del Evangelio para que ustedes vean que esto está muy aterrizado. Que no es una invención de nadie, sino que tiene que ver con cosas que pasaban en este momento. Siempre Jesús, bueno, siempre hemos leído que Jesús dijo este asunto que se parecen a unos niños que dicen a otros, que cantan a otros. Yo leía por allí que esta expresión, tocamos la flauta y no bailan, cantamos lamentos y no lloran, es lo más probable que perteneciera a una de esas rondas infantiles. Como decimos otros, ¿tú te pareces al puente ese que está roto y que pase el rey que quiere pasar? El hijo del conde se ha de quedar, algo así. Entonces, esas cantineras, esos cantos de los niños, esas rondas infantiles, es posible que existiera una ronda que fuera así. Entonces, dice Jesús, esta generación se parece a esa ronda infantil que ni bailan ni dan barato. Es decir, que si les cantan cantos de alegría no bailan y si les cantan elegías fúnebres no lloran. Que si viene Juan el Bautista, que era una seta, que era una persona que no comía como los demás, sino saltamontes y estas cosas, que se vestía de manera rústica y vivía en el desierto, era porque tiene un demonio ese tipo flaco y llevado el mismo mar se lo está comiendo. Como ahí dice la gente, cuando a veces una persona está seca así, especialmente decimos los dos curas, dicen, oh, la maldad lo está secando, porque está flacuchendo. A veces la maldad no es porque son dieta ni esas cosas. Y aquí el otro le dice Jesús por otro lado, y viene el hijo del hombre, o sea él, que come y bebe, y dicen, que borracho y que comelón. Ese es un amigo de publicanos y pecadores con razón, se anda con la realidad más baja y ese es. Ese detalle le decía yo a ustedes para que Jesús tomaba lo que veía en la cultura suya que la gente podía entender y se lo aplicaba pues a ellos mismos. El otro detalle es lo último. Sin embargo, los discípulos del sabiduría le han dado la razón. Si Jesús había sido un momento dado discípulo de Juan el Bautista, es posible que al apartarse Jesús de esas prácticas ascéticas de Juan el Bautista, de no comer sino langostas, en el sentido del saltamonte, y Jesús iba en la boda de Cana y hizo su vino, y comió en la casa de Levi, en un banquete, y le invitó a un fariseo y también estuvo, y también comió por allá, y su alianza la quiso perpetuar en una cena, y todo lo demás el hombre comía y bebía. Dice él, los discípulos del sabiduría le han dado la razón. Es posible que ese nombre de discípulos de la sabiduría se refiriera a aquellos discípulos de Juan el Bautista, que eran los famosos esenios, y esa clase de personas, esa comunidad esenia, con todo y que no compartían con Jesús la práctica de él, le habían dado la razón a Jesús. Es decir, creían en él.